Hola, mi nombre es Abdias Zambrano y hoy estaré conversando con ustedes sobre protesta queer, protesta física con enfoque digital y protesta digital. Hablaremos un poco de la situación en América Latina y algunos métodos de defensa e higiene digital que deben tomarse en cuenta para protestar de una forma segura. Ahora, imagínense que viven en un país donde sus gobernantes no escuchan a sus votantes, donde la impunidad reina y la ciudadanía sufre los embates de la corrupción diariamente. Un pueblo cansado se levanta todos los días hasta que decide ponerle fin a la rueda de la corrupción. Vecines, amigues, colectivos, cualquier ciudadana tiene el derecho de protestar protegida por decenas de convenios regionales e internacionales. Sin embargo, muchas veces los gobiernos no creen este derecho. La protesta es criminalizada y frecuentemente amenazada por las fuerzas policiales y unidades antidisturbios. Esta situación ha montado con la aparición de las nuevas tecnologías. Las protestas se han trasladado a espacios digitales mientras simultáneamente se realizan en las calles, al mismo tiempo que la policía represora también ha actualizado sus métodos. Hoy por hoy la policía confisca e interviene teléfonos, rastrea grupos en servicios de mensajería instantánea, monitorea las redes sociales, entre otras ilegalidades y arbitrariedades. ¿Lo anterior le suena a su país? Puede ser. Lo que acabo de descubrir, describir pasa en decenas de países. Sin embargo, hoy me estaré enfocando en Latinoamérica y cómo protesta la población LGBTQ+, de Latinoamérica. De por sí, la brutalidad policial hacia la ciudadanía es algo que va en contra de los principios que deben seguir en sus procedimientos internos. Esto puede empeorar si eres una persona miembro de la población LGBTQ+, en nuestros cuerpos policiales. La homofobia, la transfobia, la lesofobia y cualquier fobia contra la diversidad es institucionalizada y apoyada internamente por las instituciones. Esto es un reflejo de sus sociedades. Según cifras del primer semestre de 2018, se registraron 381 asesinatos por homofobia en México, saldo de víctimas fatales de los pasados cinco años, muertes que han sido tipificadas oficialmente como crímenes de odio. Después de Brasil, México es la nación latinoamericana con más asesinatos LGBTIQ+, por la orientación sexual, identidad y expresión de género percibida de las víctimas. La población trans es la población más vulnerada en América Latina y el mundo entero. Asimismo, en el 2019 se contabilizaron en Argentina más de 32 crímenes de odio contra la población transgénero. Otros países de la región simplemente no contabilizan los crímenes de odio de los homicidios comunes. No queda duda de que Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para ser una persona LGBTIQ+. Todo lo anterior se traslada a la protesta. Según reportes de activistas, unas 8 personas LGBTIQ+, murieron en las protestas realizadas en 2019 por la situación política de Nicaragua. Se contabilizaron otros 18 tipos de afectaciones. Esto confirma un patrón de agresiones sistemáticas por parte de las fuerzas policiales. Por eso, a la hora de protestar en entornos físicos, como población LGBTIQ+, debemos mantener ciertos cuidados de higiene digital para asegurar una protesta física segura con enfoque digital. Antes de protestar, debemos seguir ciertos pasos. Número 1. Utiliza apps de mensajería con cifrado. Invita amigues, planea tu protesta, pero hazlo solo utilizando apps con cifrado. Diversas aplicaciones utilizan el cifrado que protege tus comunicaciones. El cifrado utiliza un algoritmo con clave, la clave de cifrado, para transformar un mensaje y que no sea comprensible para quien no tenga la clave. Número 2. Contraseñas. No se te olvide utilizar contraseñas en los dispositivos electrónicos que lleves a la protesta, ya que no sabes si regresarán contigo o caerá en manos de una persona extraña o de un policía. Número 3. Carga tu celular. Sé que esta puede parecer caerse sobre su peso o muy común, pero siempre lleva tu celular o dispositivo móvil cargado por cualquier emergencia. Si es posible, lleva un cargador o batería externa. Número 4. Borra fotos familiares. Si el primer y el segundo consejo no funcionaron y de igual forma lograron acceder a tu dispositivo, no podrán saber quiénes son tus familiares o allegados. Y la última, número 5. Desactiva notificaciones de pantalla. Muchas veces si las notificaciones de pantalla permiten leer los mensajes o los nombres de los remitentes, podrán conocer quiénes más ha acudido a la protesta o cualquier información personal tuya. Si ya has seguido todos estos pasos y ya estás en la protesta, lo siguiente te va a interesar. Número 1. Comparte tu ubicación personal con alguien de confianza mientras estés en las protestas. En caso de que seas herido y te trasladen a un hospital o seas detenido y te trasladen a un centro policial, tu familia ya ha llegado sabrán dónde estás en todo momento. Número 2. Documenta en fotos y videos las agresiones o violaciones que cometa la policía. Este material puede ser utilizado posteriormente para investigaciones. Número 3. No te conectes a redes wifi públicas. Puede ser que esa red sea de la policía y así puedan espiar el tráfico de datos de los manifestantes. Número 4. No lo compartas todo en redes. Puede ser que la policía tenga monitoreo de redes sociales y puedan conocer tu identidad o de los demás protestantes de esta forma. En cambio, si tú no puedes protestar físicamente por cualquier razón, puedes protestar de forma digital. Puedes utilizar hashtags, filtros, compartir información sobre las protestas a través de Bluetooth o AirDrop, material sobre la protesta con las personas alrededor. También puedes cambiar el nombre de tu red wifi con información sobre la protesta. Este tipo de protestas también necesita sus cuidados de higiene digital. Número 1. Idea una contraseña segura para tus redes sociales, de preferencia alfanumérica, y cámbiala cada cierto tiempo por si alguien la descubrió. Número 2. Utiliza una VPN, una red de comunicación segura, encriptada. Número 3. Asegúrate de contar con dispositivos que tengan antivirus que los protejan de cualquier hackeo. Número 4. Bloquea cuentas que te acosan. Esto puede suceder porque habrá personas que no están de acuerdo con tu opinión o tu forma de protestar. De por sí, protestar en Latinoamérica como en otras partes del mundo es peligroso. Como pudimos ver, al ser persona LGBTQ+, esos peligros aumentan. Recientemente y Pandetec lanzó junto a Fundación Iguales de Panamá una guía de protesta física con enfoque digital y protesta digital, un kit de la guía y videos ilustrativos que puedes encontrar en todas nuestras plataformas, con el apoyo de derechos digitales. Este producto llega en el momento adecuado. Millones de personas protestan hoy día por la corrupción, por el mal manejo gubernamental, con un nuevo factor, la pandemia. Espero que este Lightning Talk Session haya sido de su agrado y que podamos abrir una conversación y crear conciencia. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.